Remar es una organización que es apoyada por una misión evangélica a nivel internacional y que cuenta con respaldo institucional de la mayoría de las comunidades de fe de los distintos lugares donde están emplazadas. Y Remar tiene presencia en muchas ciudades del país y en el mundo, en muchos países del mundo, y es una organización que trabaja para la recuperación, como lo dice su nombre, de personas en situación de marginación social. ¿Y de qué manera trabaja? Bueno, yo ahora le voy a presentar al responsable del área, a Daniel Soria, que le va a explicar un poquito mejor qué es Remar en Bahía Blanca y cómo trabaja. ¿Cómo se subvenciona Remar? Bueno, con el aporte voluntario de la misión de la cual sostiene este proyecto a nivel nacional e internacional y también con el aporte voluntario de las organizaciones religiosas que a través del sistema de donaciones sostienen este lugar. Pero además, el trabajo propio de las personas que están vinculadas con el centro como residentes, que generan su autogestión y permite que el sistema se pueda sostener en base al aporte de todos ellos. Bueno, Daniel, vos contanos un poco cómo trabaja esta institución, la campaña, ¿qué es lo que hacen? Bien, bueno, mi nombre es Daniel. Remar es un centro donde ayudamos a la gente con problemas de drogas, alcohol, cualquier tipo de marginación social que puedan llegar a tener. Nosotros somos voluntarios de los que llevamos la obra adelante, recuperados de las drogas, del alcohol, de la delincuencia. Hemos pasado por una vida muy dura y lo que queremos hacer hoy es darle una solución a los jóvenes, a las personas que están perdidos también en este flagelo que es de las drogas, del alcohol, de la delincuencia, de cualquier tipo de marginación social. Decirles que se puede. ¿Usted cómo llegan a la gente? ¿Ellos vienen particularmente o ustedes se acercan con los trabajos que están en la calle? Y hay gente que viene, pero más se acercan ellos porque nosotros salimos con volantes, con mucha publicidad de no a las drogas y a la vida, con los números de teléfono de las oficinas nuestras y la dirección. Y la gente se acerca y pregunta, se informa, y ahí es como le damos el ingreso, le damos las normas que tenemos, le leemos, le contamos bien cómo es el centro, y si ellos llegan a estar de acuerdo, nosotros podemos darle un ingreso en alguna ciudad. Hoy somos 16 personas que estamos rehabilitándonos acá, esto sería una segunda fase. Yo ahora estoy justo, apenas termino acá, para ir a abrir una granja nueva, acá en Villarino Viejo, para traer gente más nueva, para rehabilitarlo y trabajar con ellos y poder sacarlos adelante.